Hola, ¿qué tal estáis? En este vídeo voy a explicar cómo se hace una raíz cuadrada de un número de tres cifras. Mirad, el primer paso consiste en separar de derecha a izquierda grupos de dos cifras. El 6 sería una cifra y el 7 otra. El 8, 1, no hace falta completar con un 0, ya que no tendría ningún valor. A continuación, nos vamos aquí a la raíz y tenemos que escribir un número cuyo cuadrado se aproxime a 8 y no se pase. Entonces, estamos hablando del cuadrado de un número. En este caso va a ser el 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, que sería igual a 4. No puede ser el 3 al cuadrado, porque 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, y nos pasamos de 8. Pues bien, a continuación, este 2 sin el exponente, lo escribimos aquí en la raíz. Y su cuadrado, o sea, la solución, el 4, se lo restamos al número de la izquierda, a 8. 8 menos 4 es igual a 4. De 4 hasta 8, 4. El siguiente paso sería bajar el grupo de cifras siguiente, el 76, que lo colocamos a la derecha de la diferencia del 4. Lo colocamos aquí, 76. Ahora vamos a bajar a la región auxiliar el doble del número que tenemos en la raíz, el doble de 2. Ya sabéis que para calcular el doble de un número, lo tenemos que multiplicar por 2. 2 por 2 es igual a 4. Si os dais cuenta, tanto cuadrado como doble coinciden. Ahora el 4 lo colocamos aquí, en la región auxiliar. Seguidamente tenemos que encontrar un número, por eso voy a hacer una rayita, porque no sé de qué número se trata. Que multiplicado por el mismo número, o sea, que se repita dos veces dicho número, el resultado obtenido no se pase de 476. Os estoy diciendo de escribir aquí un 0 y aquí otro 0, si nos pasásemos un 1 y otro 1, un 2 y otro 2, un 3 y otro 3, etc. O sea, lo que es lo mismo. 40 por 0, 41 por 1, 42 por 2, 43 por 3. Va a ser el 9. Vamos a probar con el 9, si no es el 9, el 8. Voy a hacer la multiplicación en vertical para que lo veáis mejor. Mirad. 49. Este 9 iría en el primer hueco. Por 9. Y el segundo 9 iría en el segundo hueco. 9 por 9, 81. 8. 9 por 4, 36. Más 8, 44. 441. No se pasa de 476. Por consiguiente, 9. Ahora voy a hacer la misma multiplicación en horizontal. 49 por 9. 9 por 9, 81. 8. 9 por 4, 36. Más 8, 44. Pues ahora el 441 se lo restamos a 476. 476 menos 441. Hacemos la recta. De 1 hasta 6, 5. No me llevo ninguna. De 4 hasta 7, 3. No me llevo ninguna. Y de 4 hasta 4, 0. Este 0 no lo voy a poner porque no tiene ningún valor. Y por último, que no se os olvide subir el 9. Este número que os ha cuadrado, o sea, este número y este, lo tenéis que subir a la raíz, al resultado. Porque si no, no estaría bien realizada la raíz cuadrada. Con lo cual, la solución de esta raíz cuadrada, o raíz, es 29. Y de resto, o residuo, o sea, lo que nos ha sobrado, ha sido 35. Y de resto, lo tenéis que subir a la raíz cuadrada. Gracias.